...en Zamora su primera victoria de la temporada en el Ruta de la Plata por un contundente 1-4 y esta mañana en entrenamiento regenerativo todo eran sonrisas y muy buen rollo en la suez puerta. Los blanquecedores demostraron ayer su gran pegada y Geni y Naya con dos tantos cada uno demostraron que esta vilez tiene pólvora. Sorprendió la alineación con Geni y Abraham en el banquillo de mano, ya que Milo y Miguel fueron titulares, así como Borja Prito con el centro del campo y salvan el lateral derecho por Héctor. Y es que Chiqui de Paz cumple cada semana su máxima de que en este equipo puede jugar cualquiera. Ya lo hablamos de mano, en esta plantilla cualquiera puede jugar y todos están en disposición de entrar en el momento determinado que consideremos el cuerpo técnico. Entonces planificamos los partidos, pensamos que se van a desarrollar de una determinada manera y elegimos los jugadores adecuados para el planteamiento que tenemos. A pesar de la comodidad del resultado, no fue hasta la segunda parte cuando los blanqueazules decidieron el partido. El resultado lo dije ayer en la rueda de prensa, que a veces los resultados son justos, pero el desarrollo del partido te indica que hubo momentos determinados que pudo cambiar el devenir del encuentro, porque hay hechos puntuales, paradas de dabo, hubo unas acciones defensivas que estuvieron muy acertadas y el Zamora pues por ahí igual fue perdiendo un poco la confianza también. Y eso es clave en un partido, porque luego cambia todo. A los 16 minutos, Naya recibió un pase en profundidad de Miguel y el Pichichi de la temporada pasada no falló. Este gol tranquilizó a los blanqueazules porque esta categoría, ponerse por delante, es muy importante. Sobre todo ponerse por delante, es lo más importante. La primera que tuvimos yo creo que la metimos y eso te da tranquilidad. El equipo contrario se tiene que abrir más y además es para hacerlo. Nada más iniciarse la segunda parte, Abraham dentro por Milo y a continuación Geni por Miguel. En una jugada a balón parado, Naya a placer en el 59 hacía el 0-2 y demostraba una vez más que tiene mucha pólvora en sus botas. Sí, la verdad que el equipo estuvo bien, también de cara a gol Geni, que también marcó dos goles y eso, hay que estar contento por la primera victoria y a seguir sumando. Tres minutos después, Geni tras un gran control con el pecho sentenciaba el choque con el 0-3 y en el 73 nuevamente a balón parado, Geni hacía otro golazo de cabeza con una parábola que se hacía interminable y que acabó batiendo a Sergio Sánchez. Fue un partido muy serio del equipo, muy seguros en la parte defensiva y luego saliendo bien a la contra y aprovechando las ocasiones, o sea que salió todo perfecto. Después en el 89 sin opciones a reaccionar, Zamora hacía el gol del honor tras un barullo en el área blanqueazul que materializó Jorge Hernández. Ahora los dos protagonistas de ayer ya solo piensan en el partido de Fuenlabrada del domingo a la 7 de la tarde en el Suez Puerta para dar otra alegría a la afición. Refrendarlo el próximo domingo, un equipo va a ser muy complicado, es un recién ascendido pero que tiene gente importante y a conseguir la primera victoria en casa. La afición que los pocos que se desplazaron muy bien se dejaron sentir ahí en Zamora y a ver, yo creo que sumando poco a poco la afición se va a reenganchar otra vez y esperemos darles buenas tardes de fútbol. Por cierto, casi 200 aficionados se desplazaron al Ruta de la Plata desde Avilés para animar al equipo blanqueazul sobre un aforo total de poco más de 900 que había en el Ruta de la Plata del partido de ayer. Por lo tanto, una quinta parte del aforo del campo zamorano de ayer era blanqueazul lo que deja bien a las claras que la afición destacó el equipo y el equipo tuvo un mal detalle ayer al final del choque ya que Abraham fue el único jugador que se acercó a saludar a los aficionados blanqueazules que habían viajado en el día para ver a su equipo. A buen seguro que en los próximos desplazamientos esto no volverá a pasar porque simplemente es un detalle acercarse al fondo y no les cuesta nada a los jugadores. Pues los blanqueazules son novenos en la clasificación y en el entreno de hoy el nuevo fichaje a Descruz que viajó a Zamora ayer con sus compañeros para implicarse en el grupo ya está totalmente integrado y será presentado por el gerente Sietes mañana a las 6 y media de la tarde en los Balagares y estará totalmente listo para debutar el domingo ante el Fuenla. Los descartados Manu Blanco y Hermes aún se entrenaron hoy con el Áviles ya que aún no han cerrado la desvinculación del club blanqueazul. Hermes jugarán en Lugones y Manu Blanco está buscando acomodo a un equipo puntero de la tercera asturiana. Mañana la plantilla descansará y volverá a los entrenamientos el próximo miércoles en el Muro de Zar.